¿Te gustaría tomar algo? Sí, por favor. Draco, alcohol. Que no sea leche, gracias. Draco, vino, vino. Queremos vino. Vino, con chamoy. ¿Ok? Vale, entonces... No sé. Te noto como distinto porque estabas como muy cariñoso. ¿Ha pasado algo? No, es que hay días en los que... No, sí, sí, por supuesto. Esto le ha estado esperando todo el día, todos los días. Estaba diciendo... ¡Dios, hoy tengo una cita con Edurne! Ay, qué susto. Disculpen, chicos, llegó su... Disculpen por interrumpir, llegó su bebida. Gracias, esto es vino, ¿verdad? A ver, a ver. Es que yo no sé si... ¿Qué es? A ver, pruébale. ¿Pero qué? ¿Otra vez leche? ¿Qué quieren? ¡Vino! ¡Vino, Draco! Por favor. Dijimos vino. Ay, Dios mío, es el peor mesero del mundo y Profeta me dijo que me lo recomendara. Bueno, tranquilidad. Es que no está pasando por su mejor momento, ¿a que no? Tú tranquilo. Tú dirá bien. Irá... Vino. Muy bien, Draco. Te lo agradezco. Aquí está, Edu, el vino. ¿Quieren algo de... ¡Ay, perdón! ¡Acabo de matar al mono! Ay, por favor, tengo miedo. Yo quiero una hamburguesa de canguro, por favor. ¿Qué tenéis en la carta, por favor? ¿Les apetece un pastel? No, a mí me apetece hamburguesa de canguro. Yo un pastel sí, venga. Me gusta el dulce. No sé por qué no me puedo sentar... Quita la silla, ponla y ya te podrás sentar. Perfecto, vengo ahora. ¡Gracias! Entonces, estábamos en que... Ay, bueno... Yo estaba muy... Espera. ¡Ay! ¡Eso! Entonces, pues... Tú estabas muy cariñoso conmigo, la verdad. Hola, la cena está lista. ¿Ok? ¿Sí? A ver. No había hamburguesas de canguro, así que... Pastel para ti y pastel para ti. Que disfruten el pastel de tres leches. Yo no quiero el pastel. ¿Hay algo que no lleve leche? No sé, un filete. ¡Tráeme un filete! ¿Te parece bien? Son intolerantes a la lactosa. Sí, yo soy muy intolerante. No hay cosas que menos tolere en el mundo que la lactosa. Puedo tolerar mil cosas. ¿Te gusta la leche deslactosada? No, no, no. Odio la leche. En general, odio la leche. Por eso me cae mal Noni. Ok. Pues vengo ahora con sus platos. Gracias. Gracias. Aunque tú querías el postre, ¿verdad? Cada vez que me levanto de las sillas, ¿tego que poner la silla? Creo que sí. Voy a probar el postre y te digo si es peligroso probarlo, ¿va? Sí, por favor. No vayas a que me dé una alergia. A ver, espérame. Necesito... Perdón. No quería darte a ti. Es que quiero que me dé amor. Ahí está. ¿Qué tal? Ay, Dios. ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Tu vestido! Ay, me vomité en mi mano también. Perdón. Edurne, yo no quería vomitar, lo siento. Edurne. ¿Qué tal? ¿Qué tal está el servicio, chicos? Draco, ¿de qué era ese postre? ¿Por qué sabía calzón? De tres... Tres leches. ¿De tres leches? ¿De quién? Ay, Dios. ¿O de qué? ¿De quién? ¡Ajá! ¿Estoy esperando? Draco. Es un secreto. Hijo de toda tu puta madre. Ay, Dios mío. Les traje otra cosa. La especialidad de la casa. A ver. Se llama... Sandwich vacío. Espero que les guste. ¿Sándwich vacío? Yo lo voy a matar. Sí. Pero, pero... No lleva nada, claro, porque está vacío. Es pan. Edurne, el nombre creo que es muy claro. ¿Sándwich vacío? Sí. Claro, sí, pero... ¿Qué sentido tiene un sándwich vacío? No lo sé, pero creo que... Tú no probaste ese postre. Disfruten de su comida. Te puedo decir que créeme que puede hacer cosas mucho peor. Pruebo esto yo a ver si me pasa bien algo. No, no, no. Tómate mi vino, anda, por favor. Gracias. A ver si te pasa. Bien, oye... Creo que tengo que ser lo suficientemente honesto contigo. A ver, espera un segundo que voy a poner otra vez la silla. Perdón, perdón. Ya está. A ver, ¿qué pasa, Solecito? Sí. ¿Por qué aceptaste la cita? A ver, entiendo que hay muchos... A ver, entiendo que si ponemos en una balanza el por qué aceptar una cita conmigo y el por qué no... Obviamente va a tener mucho más peso el por qué. Porque, pues, sé que estoy, pues, en forma. Soy joven, poderoso, inteligente, carismático. Tengo el don del habla. Algo romántico para dos personas románticas. Gracias, Draco. Gracias. Música muy romántica. Sí, es como escuchar un la-la-la. ¿Por qué aceptaste? ¿Te atraigo? ¿Sabes lo que pasa? Me dio... Me pareció muy injusto porque de repente todos en el pueblo me hablaban mal de ti. Claro. Porque yo soy el hija todo del mundo, digo... Juan, ¿y qué tal tus enfermedades venerias? ¿Cómo vas con eso? Nunca he tenido una enfermedad de transmisión sexual. De hecho, tengo probablemente, y con una gran diferencia, uno de los penes más limpios catalogados por varias revistas. ¿Cómo me puedo yo fiar de eso? ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Bueno, yo me puedo hacer un examen si es necesario. Me dijo que tenía fimosis. No, no tengo fimosis. No tengo fimosis. Él sí que tiene fimosis. Él sí que tiene fimosis. ¡Él sí que tiene fimosis! Es una buena persona. Es un buen chico. La he visto con cinco chicas más que les dicen lo mismo. No, no, no. Eso no es cierto. Buena suerte. Eso no es cierto. ¿Te llamas a mí más solecito? No, 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 no. Pero, Edurne, la cosa estaba... O sea, ¿aceptaste esta cita simplemente porque todos me trataban mal? Todos te trataban mal. A mí me trataste muy bien. Me llamabas solecito, mi angelito. O sea, me dijiste que no me fiara de nadie porque todos no sabías qué estaba pasando en el pueblo. Y dije, ¿voy a darle una oportunidad? Edurne. Me llamaste angelito, me llamaste solecito. Yo me emocioné. Tú lo eres. Eres un sol. Y eres un ángel. Pero no eres... El Juan que te invitó a salir no era yo. ¿No eras tú? No era un yo de otro universo que tuvimos que matar entre el profeta y yo porque... Estaba completamente fuera de control y se había comido el dedo del chamán y estaba adquiriendo poderes. Y apareció algunos seres malignos y si no lo matábamos, muy seguramente nos iba a matar él a todos. Entonces, ¿no soy tu angelito? Yo... Mi ángel ya no está en este mundo. Vale. Pero no quiero que te lo tomes como si estuviera... Me encantaría que en otras circunstancias las cosas hubieran sido muy distintas. Sí. Bueno, a mí también me hubiera encantado, la verdad. Bueno, pues... Juan... ¿Y cómo está la pareja más enamorada del día de hoy? Dracochingas a tu madre. Yo me voy a ir que... Sí, yo también tengo muchas cosas que hacer. Tengo un montón de cosas que hacer. Bueno, pues, Juan, que... Que vaya muy bien. Ya nos vemos por aquí. Sí. Yo te veo luego en donde... En el santuario y... Nuevamente, perdón. Adiós, solicito. Digo, digo, adiós. Adiós, Edurne. Adiós. Adiós, Juan. Chao. Adiós. Adiós, Edurne. Te ves increíble. Ay, Juan. Ay, Juan. ¿Qué? Fui sincero con ella. Yo no la invité a salir. Y no me atrae tanto. Lo sé. Eres un galán. Aunque le rompiste el corazón, ¿sabes? Sí, sí, lo sé. Vi cómo se fue llorando. Eso es lo que le haces a todo el mundo. Bueno, al profeta creo que le alegré la vida. Voy a decirle que hiciste bien. Excepto la parte de la leche. Y es muy desagradable eso. Deberías de parar. Eres un asqueroso. Eres un asqueroso. Eres un asqueroso.